Una noche fría de septiembre yo me fui aquí y salí de tu mamarito y se fue mi marzo, coca de accidente, no, y es que menos sabíamos que el mundo era nuestro y a llegar a llamarte, ¿cómo va eso en el metrón? Aquí estamos, haciendo equipo, ¡hapa pues la! Solo puede suceder...